Pues estamos aquí con Soraya, nuestra vecina preferida de Leganés. El otro día en la radio nos hizo entrega de 18 encinas y hemos venido a replantarlas aquí, a este espacio, que se ha replantado. Es una plantación bastante importante con los programas de empleo. Se habían puerto algunas y queríamos recuperar la zona. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por plantarlas y por recortar Leganés. Así que, entre todos, lo haremos posible. Animamos a todos los vecinos a que se unan.